Con el objetivo de finalizar el año con una gran fiesta, la Alcaldía Distrital celebrará el próximo viernes 22 de diciembre el concierto de despedida del Centenario, que se realizará en la avenida del Ferrocarril. Por ende, no se permitirá el tráfico vehicular en esta zona de la ciudad. Actualmente, la calzada central de la avenida 52 con carreras 24 y 28 se encuentra cerrada por cuestiones de logística y se espera que permanezca cerrada hasta el próximo sábado 23 de diciembre hasta las 6 de la tarde. A esta hora, las autoridades de tránsito se encuentran reunidos con la Administración Distrital para definir las vías alternas y las acciones que permitan reducir el impacto en el tráfico de esta importante arteria vial de la ciudad. Se espera que en las próximas horas se conozca con exactitud cuáles serán las vías que no permitirán el tránsito vehicular y la fecha de reapertura luego del gran evento. Por otra parte, el equipo de logística ya se encuentra adelantando el montaje de la tarima en donde se subirán grandes artistas nacionales y locales que se encargarán de darle a los barranqueños una gran noche de alegría y disfrute.